Música Concierto que dan los brillos en noches claras de luna Violines desafinados, mosquitadas en la laguna Un agorero chistido que en el monte creen los vientos La lechuza nos anuncia oscuros presentimientos La luna toca su cuerpo, en cuero él se revuelca Y transformado ya sale, sacudiendo su soleta Al mensajero temible, vagaportando sin mancho El lobisor se pasea, oliendo azufre y agancio El lobisor se pasea, oliendo azufre y agancio Aullidos hieren la noche, por la sangre sube el miedo El corazón es tambor, estremeciendo los pechos Mezcla de chancho y ternero, mal enlazado y bien chueco Troteando la mezcla humana, aullan feos, gritan feos El hombre lobo ha salido, hay luna llena en el cielo Supersticciones paisanas, aullan en nuestro suelo Los niños no bautizados, banquete es un placer Ronda los ranchos por fuera, bala su estrella al nacer Ronda los ranchos por fuera, bala su estrella al nacer Vestido triste y amargo, ser séptimo hijo varón Castigo cruel de la vida, nacer y ser lobisor El aspecto medio flacucho, las uñas todas quebradas Tan raro ser de este mundo, ya su suerte está marcado La luna se pierde viejo, y el perro se vuelve hombre El misterio indescimplable, en silencio y otra se esconde Es la voz también cadena, de magia y brujo y ofrenda El vendado lobo humano, o el hilo de la gran leyenda El vendado lobo humano, o el hilo de la gran leyenda El vendado lobo humano, o el hilo de la gran leyenda Muchas gracias